Hola a todos. Conmovida, Natalia Tellez recordó a su mamá. La conductora le dedicó unas bellas palabras a su madre, quien perdió la vida tras luchar contra el cáncer. Natalia Tellez dejó de lado todas las imágenes que publicó durante el viaje que realizó junto a su novio Chumel Torres por Asia, y ahora se tomó el tiempo para dedicarle un conmovedor mensaje a su madre. A través de las redes sociales, la conductora del matutino hoy recordó con una foto y unas bellas palabras a su mamá, quien lamentablemente falleció de cáncer. Mamá, cada día dedicado a que si pudiera hablar contigo me dirías que estás orgullosa de mí, escribió Natalia junto a la foto. Sus seguidores le escribieron emotivos mensajes a la conductora, donde recalcaron el enorme parecido que existe entre Natalia y su mamá. Guapa la suegra, te pareces mucho a ella, con razón no estás tan bonita, eres igual a tu mami, ahora veo de donde te viene lo linda, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la novia de Chumel. Recientemente la conductora habló en Netas Divinas, sobre cómo le afectó la muerte de su mamá y precisó que tuvo que recurrir a terapia para manejar la pérdida. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias.